Y los ciudadanos buscan opciones para evitar ser víctimas de la delincuencia. ¿Cuáles? Aquí se las contamos. Las capitales de la moda se preparan para presentar su colección otoño-invierno. Pero en México el elemento sorpresa es la seguridad. En el último Fashion Week celebrado en la capital mexicana se presentó la nueva tendencia en ropa antibalas. ¡Uno, dos, tres! Por su diseño ligero puede ser usado por ambos sexos. Las prendas llegan a pesar desde 800 gramos hasta 3 kilogramos. Personalidades como los príncipes de Asturias, el presidente de Colombia Álvaro Uribe y el de Venezuela Hugo Chávez ya utilizan este tipo de ropa. Existen tres niveles de seguridad. Bajo, ideal para armas cortas. Medio, para armas de mediano alcance. Y alto, que ofrece protección en caso de bombas. Los altos niveles de inseguridad en Latinoamérica y en el caso particular de México han propiciado crecimiento en las ventas. Esta idea que combina moda y seguridad surgió en Colombia hace 16 años y actualmente se exporta a más de 15 países. En el Distrito Federal existe una de las cuatro sucursales. Sin importar género o edad, un poco de protección nunca está de más. Salvador Martínez, Proyecto 40.